Señor y Dios mío, gracias por este momento de oración y por el infinito don de tu amor. Señor, gracias Dios Salvador, porque no abandonas la obra de tus manos, y hoy me das el don de la vida, para que tu nombre sea glorificado en ella. Tú diste la vida por mí para salvarme, ayúdame a dejarme transformar por ese amor maravilloso que sientes por mí. Al ver la cruz aprendo que la vida sin sacrificio no tiene valor. Eres fortaleza que invita a seguir adelante, a sacar el pecho frente a las situaciones inciertas, el hombro y el rostro, por una humanidad mendiga y necesitada de amor. Cargando sobre tus espaldas nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras miserias, nuestros sufrimientos, nos reconciliaste con Dios, muriendo para conseguir el perdón y la salvación. Padre de amor, quiero encontrar las palabras adecuadas para darte gracias por tu sacrificio de amor. Bendito seas, porque no has tenido reparos en amarme y mirarme con misericordia. Tú miras lo profundo de mi corazón, y no puedo escaparme de tu mirada. Te entrego este día y lo consagro a tu voluntad, porque creo firmemente que ella está cargada de amor y misericordia para mi vida. Enséñanos, Señor, a elegirte cada día y a repetir tu sí en cada una de nuestras acciones. Danos la gracia de seguirte sin miedo y amarte por encima de todo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí. Toma mi vida, Señor. Que mi vida sea oración. Padre bueno, pongo toda mi confianza en ti y te bendigo, y te alabo, y te glorifico, y te doy gracias por la fe. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por los milagros que haces cada día en mi vida. Gracias por que tanto me amaste, que enviaste a tu único Hijo, para que yo tuviera vida, y todo lo hiciste por amor. Gracias, Jesús, porque has hallado en la cruz tu amor por nosotros. Que este amor tuyo sea clave en mí para siempre, y sea capaz de hacerlo conocer a todos los que se crucen en mi camino. Mi Jesús crucificado, me dirijo a ti desde el fondo de mi corazón, para reconocer lo mucho que sufriste por mí, y por la humanidad. Y para decirte, que me siento en deuda contigo, por haberme salvado. Gracias, Jesús, por tu amor derramado generosamente con los brazos abiertos en la cruz. Quiero mantenerme firme en tu amor, porque a través de él, todo es posible, todo se alcanza, todo se consigue. Es el amor el que sana los corazones heridos, cura los sufrimientos, fortalece las debilidades, mitiga las desilusiones, aviva la esperanza, fortalece siempre la voluntad. Gracias, Señor, por la alegría, la serenidad, y el consuelo de saber, que pese a todo, mucho me amas. Gracias, porque tú dijiste claramente, que no hay amor más grande, que dar la vida por los amigos, y tú lo cumpliste siguiendo la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque además quisiste quedarte con nosotros cada día en la Eucaristía. ¡Qué regalo, Señor! ¡Qué amor tan grande! ¡Infinitas gracias, Padre Dios, por habernos dado a tu Hijo! Ese testimonio de amor tan grande en la cruz se convierte en signo de bendición, de esperanza, de amor, de ternura, de entrega, de generosidad y de salvación. Amén. Se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende, y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno, sobre el mundo, el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de partos, como un viento del desierto, que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.